Hola amigos, bienvenidos al Institut. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química del primer bachillerato que dice así. Calcula el calor producido por la combustión en condiciones estándares de 500 litros de metano medidos en condiciones normales. Como trata, nos da la antalpía de formación del bioxido de carbono, del agua y del metano. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner la reacción de combustión del metano. La reacción de combustión consiste en aplicar oxígeno a nuestro compuesto y se obtiene dióxido de carbono y agua. Esta es la reacción de combustión del metano. El siguiente paso es ver que la reacción se encuentre bien ajustada, es decir, que hay el mismo número de datos de carbono, hidrógeno y oxígeno en los reactivos, la parte izquierda, y en los productos, la parte derecha. Entonces, empezamos siempre por el número de átomos de carbono. Aquí tenemos uno y aquí uno, por lo que la reacción está bien ajustada en los átomos de carbono. Continuamos por los hidrógenos. En la derecha, en el metano, tenemos cuatro hidrógenos, mientras que aquí en la izquierda, perdón, en la izquierda tenemos cuatro átomos de hidrógeno del metano y en la derecha tenemos dos átomos de hidrógeno del agua. Pues multiplicamos por dos el agua. Y el siguiente paso es ajustar los oxígenos. En la derecha, en los productos, tenemos dos átomos de oxígeno del dióxido de carbono más dos del agua. Son cuatro. Y aquí, en la izquierda, solamente tenemos dos puertas de oxígeno. Una vez que tenemos ajustada ya y equilibrada la reacción, la variación de la entalpía de esta combustión se calcula por diferencia entre las entalpías de formación de productos y reactivos, facilitadas en el enunciado. La entalpía estándar de formación del oxígeno es cero, pues es un elemento. Así, la entalpía de combustión del metano será igual a la suma de la entalpía de la entalpía de la formación de los productos, la del dióxido de carbono, más dos, porque tenemos dos moléculas de agua, por la entalpía de formación del agua menos la de los reactivos, que es la entalpía de formación del metano menos dos por la entalpía de formación del oxígeno. Aunque como esto es cero, pues no va a faltar que lo contemos. Y si sustituimos, pues los datos denunciados, esto sería igual a menos 393 con 50 KJMol más 2 por menos 284 con 67 y todo esto le restamos menos 74 con 90. Esto es igual a menos 887 con 94 KJMol partido por mol. Bien, esto es para el mol, pero nosotros tenemos 500 litros de metano. Para ello, estos 500 litros de metano tenemos que transformarlo en inglés. Sabemos que 500 litros de metano, sabemos que un mol de cualquier gas, como es el metano, ocupa 22,4 litros en condiciones estándar. Y sabemos que un mol de metano produce un calor que es igual a menos 287 con 94 KJMol partido por mol. Por lo que, si realizamos esta multiplicación, tenemos que un calor que es igual a menos 19.000 820 con 10 KJMol por mol. Bueno, esto ha sido el ejercicio. Si os ha gustado, visitar este link. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!